...opiniones, entrevistas, en tu programa Hablemos Claro. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy jueves 11 de marzo tengo el gusto y el honor en presentarle a mis dos invitados. Mis dos invitados son muy buenos jurídicamente, los dos son abogados y notarios de la República... ...y con mucho, mucho, mucho bagaje político y conocimiento del qué hacer de los políticos. Les presento al doctor Méndez Azahar y también al licenciado Julio Valdivieso. Bienvenidos. Buenas noches, Juan. ¿Cómo? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Don Will. Buenas noches televidentes. Estamos a la orden. Comencemos. Bueno, antes de arrancar yo he estado observando, escuchando a mucha gente que por ser yo alcalde electo por dos banderas, nuevas ideas y ganas... Quizás mucha gente no sabe y si sabe pues quieren resultados tan rápidos que no paran de ponerme mensajes en texto regañándome, exigiéndome que por qué no estoy gestionando obras desde ya... ...de antes de llegar a la alcaldía. O sea, le digo, espéreme y el 1 de mayo entro. No, es que usted ya debe estar con el ministro arraspando una calle por aquí. Pero es que mire, le digo, no es así. El ministro tiene calles que son de su jurisdicción, ya no es así, de su competencia. No puede andar gastando combustible ni personal ni maquinaria en calles que son municipales. Que aquí mire el problema con ANDA. Espéreme, le digo yo. O sea, ANDA es una institución aparte. O sea, déjeme llegar. No, es que ya, usted ya. Para eso lo elegimos, ya. Nunca me imaginé que el votante de Nueva Ideja quiere para ayer las cosas. Entonces, nos vamos a ir a hacer un pequeño análisis para lo que viene para esta nueva Asamblea Legislativa. Porque, como dicen por ahí en los corredores, ya la fiesta, ya la borrachera, ya se terminó. El 1 de mayo empieza la goma. ¿Vean? Que ya es la realidad. Vamos a iniciar con Julio. ¿Qué hacer, Julio, en este caso? Porque la gente se ha creado grandes expectativas, con nuevas ideas. De hecho, pues ya te lo dije, a mí me están presionando antes del tiempo. Este, con esta nueva Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo de que hay que primero, los partidos políticos deben de hacer un examen, una introspección de lo que pasó. Todos, se tenía una percepción de que nuevas ideas iban a ganar. Nadie dudaba del tema. Lo que pasa es que no se sabía en qué dimensión ni cuántas. La magnitud. La magnitud. Y no hay forma de poder comparar, porque en lo que yo tengo de memorias, no ha habido ninguna, ninguna elección que se le haya privilegiado a un solo partido. No solo la gobernabilidad de los 43, sino que la llave de los 56. La mayoría calificada de 60, ¿cuánto sería, Julio? 62. No, 60. No, mayoría calificada son 56. No, no, de 60. Porque la mayoría de 60 diputados son 41. No, 31. 31. 31 es la mayoría simple. Ya la tuvo la democracia cristiana. Ya la tuvo la democracia cristiana, la tuvo arena, la tuvo... No, pero mayoría calificada... No, mayoría calificada ningún partido político la había tenido. Y eso te permitía de que algunos partidos, sin tener la cantidad de diputados, tenían 6, 7, pero sumados a la banca oficial, la hacían los 43, y tuviste muchos presidentes que sin tener la cantidad de diputados, pero con los votos de ellos llegaban a esto. Entonces, ¿qué sigue la pregunta a partir del primero de mayo, donde la realidad se va a imponer? ¿Qué es lo que espera la gente? Ahora ya no hay excusa, güey. Pues sí. Es decir, no solo se tiene por parte de... Podemos hacer una tertulia entre los tres. No solo es el hecho de que ya tiene el 43, sino que tiene los 56. En otras palabras, se tiene el poder total para controlar elecciones de segundo grado. Llámese fiscal o ministerio público, llámese corte suprema de justicia y, por supuesto, la corte cuenta que es con mayoría. Ojalá, ¿verdad? Creo que tienen todo el beneficio de la duda, se la han ganado democráticamente, ¿verdad? Tienen el derecho de la confianza que les ha dado el pueblo. ¿Y a dónde va a estar? Pues no tengo la bola de cristal para saber cuál va a ser el comportamiento, pero tienen la duda, tienen el beneficio. Entonces, esperemos. Y lo que con respecto a lo que tú te dices, bueno, lo que pasa es que te lo decía en broma antes de entrar al set, que ni que fuera Mandrake el que está ahí... No, 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 pero eso no lo puedo decir yo. Lo vas a hacer, porque son realidad de Willy. Sí. Problemas tan estructurales, doctor, no se resuelven de la noche. Lo que yo estoy viendo es que tenemos un público, llamemos ahí, un votante más estricto, más exigente. Más exigente. Lo que pasa, Will y Julio, es que, primero, pues, totalmente de acuerdo de que ya como que la fiesta se está terminando y hay que despertar. Y es un amanecer que nos encontramos con una realidad diferente. Y algo bien importante que hay que anotar es de que tenemos una nueva generación como cuerpo electoral que está un poco más consciente de su responsabilidad como ciudadano, especialmente manifestada en las urnas en esta oportunidad. No solo el 28 de febrero, si es que esto apenas comienza. Comenzó el 3 de febrero del 2019. Y es una generación que tiene una vocación democrática extraordinaria a tal grado de que se mantuvo firme, precisamente, en su decisión de que esta realidad salvadoreña de corrupción e impunidad la terminaba el 28 de febrero. Y, en efecto, la terminó. Ok. Entonces, entonces, solo termino con esto. Entonces, se ha dado cuenta de que el verdadero poder reside en el voto popular. El verdadero poder reside en el cuerpo electoral. Y, precisamente, elegido a quienes escogió como sus gobernantes por ser los que merecían esa confianza popular, entonces, de alguna manera, se siente con el derecho de exigir. Y, de esa manera, los nuevos gobernantes, y en cuesta fue nuestro querido amigo Will Salgado, en Oriente, porque yo tengo la esperanza que Oriente va a ser presidida, no solo San Miguel, que es lo que le corresponde, sino que Morazán y la Unión, debe de influir para darle respuesta a la ciudadanía de un pueblo oriental que siempre mantuvo marginado. Porque la gente está esperanzada que hoy sí es cierto que política y democráticamente los problemas se pueden resolver. Bueno, Julio, tú que sabes de aritmética política, este, ahorita hay 11 personas en la directiva de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál sería el número ideal para ti, para que la gente también pueda digerir, pues, que sí se están haciendo cambios al no más entrar? La cantidad de números va a depender del protocolo de entendimiento que se haga. Y, normalmente, cuando no hay correlación de fuerza, ¿verdad?, que discutir, va a ser difícil ponerlo. ¿Por qué en esta actual Asamblea hay 15 directivos en la Asamblea Legislativa? Porque están los diputados del Olimpo y están los diputados de la llanura, los de Galería, los que están ahí abajo. Hay una clara y marcada diferencia. Para mí, lo ideal, deberían de ser 6 directivos, suficiente para manejar el tema de la administración. ¿Cómo lo distribuirías? Es decir, ninguno, todo lo debe de tener nuevas idades. No, no. ¿Y para qué llegas tú a un órgano coletivo? Rebúsquenme. Permítame, yo tengo aquí... Otro punto de vista. Otro punto de vista. Y lo primero que tienen que hacer los nuevos diputados, y aquí van nuevas ideas, va Gana, y aún los otros, y aún AREN, FMLN, los pedacitos esos que van a llegar, deben de cambiar la estructura orgánica y normativa de la Asamblea Legislativa, del primer órgano del Estado. Esa estructura orgánica está para anular el diputado. Esa estructura orgánica está para los maletines negros. Esa estructura orgánica está precisamente para hacer prevalecer la corrupción y la impunidad, y a partir de allí, en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial, corte, cuenta y todo lo demás que ya sabemos. Creo que nuevas ideas y ganas deben de estar reunidos ya a partir del primero de marzo, planteándose un plan de acción para destruir esa realidad. Lo cierto es que son 84 diputados, y de conformidad con el artículo 125 de la Constitución, todos son iguales. Hay cosas constitucionales que necesitan dos periodos legislativos. No, 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 no. Y eso está bien, han amarrado... Lo que está amarrado, Arturo... No, 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 perdónenme, eso es de reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Las comisiones legislativas, eso debe desaparecer, porque allí es donde está la cosa del drama. A lo que yo me refiero, que hacer una limpia así tan rápido tampoco se puede, porque... No se puede, Dios mío. No, 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 es que yo no digo que se va a hacer del primero de mayo en adelante. No, es que también los nuevos gobernantes deben de tener la habilidad de saberle anunciar al pueblo sus planes de acción, para que el pueblo se incorpore, especialmente por la experiencia que estamos teniendo, güey, ante los reclamos ya concretos a que la gente necesita ver resultados. Tú estás planteando que se modifique el reglamento interior. Que se modifique el reglamento interior de la Asamblea. Pero te voy a decir, ¿cómo puede un proyecto de ley aprobarse sin discutirse? ¿Explicado? No, 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 no. Tiene que haber una comisión donde se va a discutir el centro. Tiene que haber filtro. No, 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 es que no necesariamente tiene que haber comisiones. ¿Y por qué yo, diputado, con mi iniciativa de ley, por qué no puedo proponerle en el pleno? Es que lo que pasa es que hay que recurrir precisamente a la facultad que tiene el diputado para en el pleno. Porque por eso es que tenemos diputados que ni siquiera los conocemos. Pasa el periodo y de repente se van a... Yo diría que tal vez menos comisiones y ponerles un plazo para resolver a la comisión y penalizaciones y no resuelven. Porque también ahí tienen un montón de casos encabetados. Sí, para destruir el pasado hay que ser agresivos. Especialmente un pasado tan nefasto como el que hemos tenido. Y esta nueva generación tiene derecho a darse un nuevo gobierno legislativo. Eso no se discute y ojalá lo haga. Lo que estamos viendo de fondo es que la constitución nuestra tiene una estructura. Primero en la parte dogmática que tiene que trabajar mucho en la reforma que está... Pero la parte orgánica no se le puede quitar a la asamblea legislativa la potestad de legislar. Nadie discute que el diputado no tenga iniciativa de ley. El tema es cómo vas a concretizar esa iniciativa en un cuerpo normativo como puede ser una ley. A través de las discusiones. Sí, porque nadie va a llegar a decir aquí está esta ley en el pleno. Por favor, aprobemosla pues. Y las discusiones, esos deben de darse en el seno de las comisiones. Que no nos gusten muchas y estoy de acuerdo. Que hay un montón de comisiones. Pues hay que reducirlas. Al final la mora legislativa, que es mucha, también tiene que dar. Yo esperaría que los nuevos diputados nos presenten cómo encuentran la asamblea legislativa. No sólo en el tema, dijéramos, de cómo hacen las leyes. Es decir, en el tema de las plazas. En el tema de las personas que las han estado ocupando. Tiene que haber un diagnóstico del... Pero hay, para mí, candados en la constitución que va a necesitar, Arturo, por lo menos dos... Yo totalmente de acuerdo. Y estamos trabajando un grupo de abogados sobre reforma constitucional. Porque lo que viene es algo bien interesante para la historia política democrática del país. Y necesitamos, como hemos dicho varios, refundar la patria salvadoreña. Y refundarla significa, desde la constitución de la república, reformarla. Reformarla en todo lo que quedó de deficiente como consecuencia que la de 1983 se decretó bajo las condiciones de ser una constitución para la guerra. Entonces, eso es un trabajo completo, complejo, si quieren, pero que se puede realizar. Bueno, vámonos a otro tema, porque yo he escuchado a Julio Valdivieso en muchas ocasiones decir que aquí en El Salvador a unos se les interpreta la ley y que a otros se les aplica la ley. Pero es la misma ley, nomás que a unos se los clavan y a otros se los desclavan, ¿verdad? El caso concreto de Walter Araujo y... Vamos a ese tema ahorita, como que es Nostradamus. Veamos la diapositiva número 14. La diapositiva número 14 sale publicado hoy en un diario digital, lahuella.com. Sala constitucional protege a Quijano y a Rodolfo Parker, dice. Y cuentan con honradez notoria. Suba la niño. La sala de lo constitucional, dice, de la Corte Suprema de Justicia, declaró improcedentes las demandas contra la inscripción de los diputados Norman Quijano y Rodolfo Parker. Argumentando que el demandante no justificó la existencia de los hechos que pidieron afectar la honradez del referido ciudadano. Norman Quijano dice, Norman Quijano, quien será diputado del Parlacen, ofreció 100 millones, dice, para poner granjas, cuarteles para pandillas y reducir trabajo de la PNC en la Fuerza Armada si ganaba la presidencia en el 2014, dice. Bueno, y dice que hay videos donde sale reunido con grupos terroristas. A estos, doctor Méndez, le interpretaron la ley. Yo no soy abogado, ustedes son abogados. Pero a Walter Araujo se le aplicaron. O sea, explíquelo usted desde su punto de vista jurídico. Julio tiene una expresión constantemente que yo se le he aprendido. Que precisamente eso de que al amigo se le interpreta, al enemigo se le aplica. No, todo esto no hay duda de que hay que decírselo al pueblo salvadoreño que es un problema que ya debe terminar. Simple y sencillamente son abuso de autoridad. Simple y sencillamente son errores de interpretación en la parte fáctica de cualquier petición. En este caso, la de los señores cuya honradez notoria se ha discutido. Simple y sencillamente es la debilidad de nuestro sistema judicial y de nuestros jueces y magistrados que sirviendo a otros intereses, esto ya debe terminar. Y precisamente es parte de lo que tiene que cambiar esta nueva generación de gobernantes y que comienza a partir del primero de mayo. Me quedo ahí. Yo, Julio, he venido apuñando desde hace... Y yo quiero ser consecuente con lo que he pensado. Yo me he cambiado mi forma de hacer las cosas con los costos que esto me ha traído, por supuesto. En el país empecé a acuñar desde hace uno o dos años un concepto de selectividad de la justicia. Justicia selectiva. Justicia selectiva, en otras palabras. ¿Por qué razón? No solo en el ámbito constitucional, sino en las demás áreas del órgano jurisdiccional. Debo de decirte, en el caso muy específico de este servidor, en otro programa, y nadie puede decir, ustedes saben, hemos confrontado con el señor Arau en muchas cosas. Sin embargo, dije en ese programa que yo defendía principios, no personas. Y a mí el principio que le ocuparon creo que era un antecedente negativo para que el día de mañana se estuvieran sentando en líneas jurisprudenciales que a cualquiera puedan descalificar por ese mismo hecho. Y como decimos los abogados, la misma razón, la misma disposición. Entonces, si hoy se descalificó a esta persona por las razones que se daban ahí por eso, mañana cualquier adversario político de alguien que ostente el poder van a decir, mira, aplíquenle esta disposición y ahí va para afuera. Entonces creo que tenemos que llamar a una reflexión profunda de lo que es la aplicabilidad. Las normas se interpretan cuando son oscuras. Las normas se interpretan cuando hay que darle claridad. Pero cuando el sentido de una ley es clara, pues hombre, a nosotros, por lo menos en el Código Viejo... Artículo 19, numeral primero del Código Civil. Que la literalidad para interpretar, güey. Entonces creo que más, este es un tema más político que legal. Creo que le aplicaron más en la visión política que legal. Yo no sé si le hicieron un favor al señor Araujo o no, cuando no haberlo ayudado. ¿Quién sabe? Eso lo va a decir el tiempo. Pero el principio para mí que se ocupó no era para el tema de la honradez notoria, era al revés, el planteamiento que se debe haber hecho. Pero eso fue lo que se usó y yo creo que el tiempo va a decidir a dónde deben estar. Y es que la cosa no ha terminado aquí. Porque lo cierto es de que, no me dejará mentir Julio, que en materia jurídica las cosas se deshacen como se hacen. Y ustedes, diputados, aprobaron tanto un Código Procesal Penal como recientemente en el 2010 un Código Procesal Civil. En donde no se les olvide que consta la revisión de las sentencias. Estas sentencias que se han pronunciado con ignorancia inexcusable de ley, peligrosamente pueden ser revisadas posteriormente. Entonces, no usemos del derecho. Y a los abogados, por favor, tranquilicémoslo. No nos rindamos ante la primera sorpresa. Tratemos de empezar a rescatar el valor justicia, que es a la que nos debemos. Julio, y en el caso de Norman Quijano, que se le vence el fuero el 30 de abril. Pero él recibe el fuero a través del fuero. Pero es que ahí hay un error de concepto. El hecho de que tú tengas fuero no quiere que no pueda ser procesado. Primero, primero. Primero, es decir, el fuero es un requisito de procesabilidad que tiene que agotarse. Pero no quiere decir que a nadie se le puede por el hecho de que sea diputado o que ostente un fuero. Lo que pasa es que hay que seguir los canos que te establecen para eso. Inmunidad no quiere decir impunidad. Pero él se queda dos meses sin inmunidad. Así es. ¿Qué podría pasar en los dos meses? Lo que pasa es que hay una interpretación que gozan de fuero desde el momento en que son electos. No desde el momento en que toman posesión del cargo. A Funes la sala se lo implica. Ah, pero ahí fue por decisión de la sala. Otra vez, otra vez. Que iba directo de diputado al Parlacen. Claro. Todos los presidentes habían pasado por eso. En mi criterio, el privilegio procesal lo tienen desde el momento en que son declarados electos diputados. Desde ahí gozan del fuero constitucional. En mi criterio. ¿Y que no es cuando juramenta? No. No. Es a partir de la elección. Es a partir de la elección porque es a partir de cuando el sujeto político queda prácticamente en la palestra, la disponibilidad del electorado y de quienes lo adversaron especialmente. Entonces se trata, porque el fuero es para proteger de alguna manera la honorabilidad de las personas, y perdónenme la redundancia, honorables. No, para proteger pícaros. Pero además, pero además, es para proteger al diputado en el ejercicio de su expresión. En el ejercicio de su cargo. Del cargo, pero no te está diciendo que vos manejas a una persona y te aparezca. Disculpame, eso no es el fuero. Andar negociando con pandillas, eso no es parte del fuero. El fuero significa una protección al diputado cuando está en minoría, para cuando ejerce esa función no pueda ser acusado de alguna difamación, no puede ser acusado de una simulación de un delito. Esa es la visión y el privilegio procesado. Mediante le dura el fuero, ¿verdad? Porque si lo pierde, la difamación se la pueden revertir. Es que cuando sale del ejercicio del cargo, entonces comienza otra vez como ciudadano común y corriente. No, es que el fuero protege el ejercicio de mi cargo en función de protegerme por los intereses que mis propuestas como diputado, hablemos del caso del diputado, mis propuestas puedan afectar intereses poderosos. Y estos intereses pudieran de alguna manera reaccionar negativamente en mi contra. Allí es donde me protege el fuero. Pero aquí se ha interpretado el fuero como que es sinónimo de impunidad y eso es un grave error. Yo vi una publicación de la diputada Rivera del Parlacen de Nuevas Ideas que dijo que en mayo, a lo más entrar, iba a solicitar que le quitaran el fuero a Norman Quijano para que fuera procesado. Eso creo que no es la vía, no que es a través de la fiscalía. Además, usted ha dicho... No, no, no. Aquí hubo una sentencia que, por cierto, fue a propuestas del doctor Nelson García, donde se declaró inconstitucional el artículo 123 y 124 del Reglamento Interior, donde se decía que cualquier persona podía ir a denunciar a la Asamblea Legislativa a cualquier funcionario. Esta sentencia le dio el monopolio única y exclusivamente a la fiscalía. Por lo tanto, si alguien quisiera hacer un antejuicio para eliminar ese privilegio, tiene que ir a la fiscalía. Es la única vía. Es la única vía. Es que precisamente... Entonces la diputada tendría que ir a solicitar... A solicitar a la fiscalía. La fiscalía revisa, va a examinar si hay elementos de juicio suficientes y presenta. Básicamente es un requerimiento a la fiscalía. Pero el fiscal ya lo presentó una vez ese caso. ¿Puede volverlo a presentar otra vez? Lo que pasa es que eso no se le aplica. Y hay una gran duda en que si una persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Pero como eso no es un tribunal... No es un tribunal, entonces puede volver a hacerle ese planteamiento a la sala. ¿Habría que ver cuál es el cuadro fáctico que se plantea en esta segunda vez? Porque sí, yo soy muy respetuoso también de los principios. Nosotros defendemos principios, no personas. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Eso sí. Entonces, esta persona tiene que ser muy cuidadosa en cómo va a plantear su denuncia, su aviso, su querella, todo lo que quiera, para que nos vaya a pretender juzgar dos veces por la misma causa a una misma persona. Lo que sí es cierto es de que es de las cosas que tenemos que revisar cuando reformemos la Constitución. En 1994 caímos en la trampa de darle el monopolio de la acción penal a la fiscalía. Nosotros, un grupo de colegas que fuimos invitados a la Embajada de Estados Unidos precisamente, nos opusimos a este proyecto de código penal de 1998 y alertábamos sobre el peligro precisamente en que se iba a dar en el futuro, en aquel entonces, el nuevo código penal, el nuevo código procesal penal en cuanto a absolutizar el monopolio de la acción penal en la Fiscalía General de la República. Es un desastre, es un desastre. Las víctimas tenemos constantemente que ir a la Fiscalía a sufrir el escarnio de mendigar justicia. Eso ya no va a suceder, primero Dios, a partir del primero de mayo que planteemos la reforma. Arturo es penalista y se ha dedicado mucho tiempo a esa rama y sabe que la ley orgánica del Ministerio Público establece un principio que no lo cumplen y con todo el respeto que esto se merece. Cualquier fiscal. La Fiscalía es garante de la legalidad, no son acusadores ni mucho menos creyentes. Pero la Fiscalía está obligada a presentar pruebas de cargo y de descargo. ¿Por qué? Porque ella no va tras la búsqueda de un culpable, va a hacer que la verdad florece. Pero la Fiscalía es solo pruebas de cargo, te pone... Por eso te estoy diciendo, pero eso no quiere decir que así dice la normativa. Por eso es que yo más creo que el problema en El Salvador, lo he dicho durante mi ejercicio como docente, que el problema de El Salvador no es un problema de ley, es un problema de aplicación de ley. Porque si vos tenés la ley más clara del mundo, para decir que la va a aplicar, o no la quiere aplicar, o es un ignorante, o es un malintencionado, simplemente no va a haber problema. Entonces, no solo es puramente la parte, dijéramos, de ley, sino la parte de la voluntad política para aplicar la ley. Ok, bueno, ayúdeme con el aire, pero no con el ventilador. Póngame aire, no ventilador, porque ese ruido se mete en los micrófonos. O sea, aire y menos ventilador. Bueno, le hice como mil señas y no me entendía, es que le tengo que decirle al aire. Aparte el fortuador. Aparte el fortuador, vea. Todo en vivo, todo puede suceder cuando estamos en vivo. El que manda, mande. Y por eso el pueblo mande y te está exigiendo. Vení, no, ya lo va a mandar. Bueno, se le ha hecho mucha expectativa, mucho lobby, mucha, ¿cómo le podríamos decir?, mucha connotación mediática a través de la oposición del gobierno, que tildan al presidente como un dictador, que él, al tener los poderes como lo que le acaba la asamblea, así va a ser aquí, pues, una persecución, que va a ser un rastro, un destazo, y que el presidente, pues, prácticamente va a abusar de todos los poderes. Yo no pienso así, a pesar de que el pueblo le ha dado mayoría calificada. Pero usted, doctor Méndez, cree que lo que la oposición ha hecho ver al presidente como un dictador, ¿podrán tener algo de...? Ese es un estribillo que el cuerpo electoral debe tener un gran cuidado y debe saberlo asimilar. En función de que el poder real salvadoreño, que está constituido por los ricos, por el crimen organizado, por las pandillas, antes una parte del ejército y de la policía, etcétera, etcétera, el poder real tiene temor, tiene ese temor. Simple y sencillamente, porque precisamente cuando iniciamos el programa, anunciando que deben haber cambios radicales a partir del primero de mayo, es precisamente porque el temor del poder real es precisamente porque existe una realidad que fue la que le permitió a ellos, desde 1990, abusar del poder político que el pueblo le confería en cada votación. Entonces ellos tienen miedo de que estando, yo digo, el arca abierta, y porque en el arca abierta hasta el justo puede pecar, entonces, ahora, que el pueblo le ha quitado a ese poder real la parte del poder legislativo, porque falta todavía el poder judicial y faltan los otros órganos del Estado y los funcionarios de elección secundaria, tiene temor de que el presidente Bukele pueda desbordarse y no sólo pueda desbordarse, sino que el problema es que cuando uno tiene poder político, algunas veces existe la tentación hasta de desquitarse por algún resentimiento que pueda haber por allí y desgraciadamente la oligarquía trató muy mal al presidente Bukele desde el 2019 y ahí es donde precisamente la oligarquía se equivoca porque estaba resentida con el pueblo salvadoreño que desde el 3 de febrero del 2019 le negó sus votos, pero ella dirigió equivocadamente las baterías contra el presidente Bukele y el presidente Bukele muy hábilmente se puso de pecho, supo absorber esa agresión y condujo a su pueblo para que el 28 de febrero ratificara la decisión de terminar con la corrupción e impunidad del pasado. Entonces, es necesario advertirle al Poder Real que le demos el beneficio de la duda a esta nueva generación que surge precisamente a partir del primero, que es cuando se va a manifestar, porque aquí también hay otra equivocación. Como los diputados que van a salir el primero de mayo fueron diputados incondicionales de los diferentes regímenes en donde el pueblo se hartó de tanta injusticia, creen que así va a seguir el primero de mayo. Debemos de dar el beneficio de la duda y tener la esperanza que esta es una nueva generación que quiere gobernar de diferente manera. Precisamente por eso, los que tenemos oportunidad de opinar a través de los diferentes medios, debemos de insistirles a estas nuevas generaciones que se porten bien y que cumplan con la ley y que todo debe ser orientado a que vivamos en paz y con justicia, aún al Poder Real que a lo mejor no se lo merezca. Pero de alguna manera debemos de tener una nueva vida a partir del primero de mayo. Pero Julio, tú y yo que conocemos mucho de política, que hemos estado dentro de la panza del dragón, conocemos el dragón de adentro de las entrañas, vos y yo sabemos que los gobiernos o los presidentes que han gobernado en el pasado han tenido control de la fiscalía, control de la asamblea, control de corte de cuentas, control de derechos humanos, control de la Corte Suprema de Justicia, nomás que se lo compartían entre dos partidos. Yo, como no tenía los votos, los 56 votos en un solo partido, vaya, vos me das la mitad de los magistrados a mí y yo te doy los votos para la mitad de los magistrados tuyos. Y así se gobernó esto durante 30 años y yo creo que igual para atrás, pero hablemos de los 30 años que es lo que recuerda las nuevas generaciones. Si vamos a hablar que si hubo dictadura, pues yo diría que nos han gobernado dos monarquillas, ¿verdad? Dos reinados, pues, FMLN y ARENA, porque los dos se han partido el pastel. Yo, 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 sí. Yo he visto este análisis. El 28 de febrero se eligió el poder formal, doctor. Así es. El poder real está en otro lado. Los poderes fácticos están en otro lado. ¿Quién va a prevalecer? No lo sé. Todavía no. El primero de mayo. El presidente pasa, en mi criterio, por una fase de blindaje. Es decir, no hay, dijéramos, algo que le haga mella. Le tildaron de dictador, lo tildaron de todo lo que se quisiera. Pasa por eso. Que es lo único que a él lo puede desgastar. Es que lo deshabilite esa articulación que ha tenido con la conexión con la gente que lo elige. Y aquí quiero cerrar esta parte. Si el gobierno, pese a este cambio abrumador que tuvo, busque el entendimiento con sus críticos, con los perdedores, con los disidentes de ellos, ¿verdad? No porque los necesite, porque no los necesita. No los necesita. ¿Verdad? Pero como país necesita un entendimiento para enrumbarlo. Necesita gobernar. Es decir, si logra entender ese tema políticamente hablando, no es que necesite a la oposición para obtener un resultado. Al final en la Asamblea la aritmética legislativa es la que manda. Claro. Pero, si como un acto de gobierno llama, legitima, si querés, con la oposición, con los sectores, de manera directa, creo que el país volvería a enrumbarse por el camino correcto. Ha de ser una decisión bien difícil porque es como dormir con el enemigo, comer con el enemigo. O sea, tenderle puentes a quien te han estado dando solo cañonazos, yo creo que es una madurez política. Sí, pero tú tenés razón. Dejaría de ser ser humano, de no hacer esa valoración, pero hay que entender que él es el presidente de los que votaron y de los que no votaron. Y que está de por medio el presidente de todos los salvadoreños y es que precisamente ese, digamos que ese es lo maravilloso del sistema democrático, señores. Porque hay que dormir con el enemigo si es que le queremos llamar enemigo, pero lo cierto es que adversario, digámosle adversario. Porque, y por qué no puede ser permitido en un, y por eso es el sistema democrático en donde deben de subsistir las diferentes corrientes de pensamiento y tolerarnos unos a otros. Y en el caso de los salvadoreños, en este pequeño territorio, aquí cabemos ricos y pobres, aquí cabemos empresarios y trabajadores, solo está que nos pongamos de acuerdo de cómo nos la vamos a jugar, pero no nos la llevemos de vivo, queriendo llevar al otro de encuentro, porque allí es donde comienzan ya los resentimientos. Y yo no le veo, yo no le veo acciones triunfalistas al presidente Bukele como consecuencia del 28 de febrero hasta ahora. Es más, yo me atrevería a llamar al presidente Bukele que medite bastante sobre la responsabilidad que tiene en saber conducir ese partido que él ha creado, ese movimiento que ahora aglutinó al pueblo salvadoreño y que democráticamente con el poder del voto popular ha dado un buen ejemplo a la humanidad Lo que tú decidas es correcto, yo quién sabe cómo actuaría. Por ejemplo, imagínate, el reglamento interior de la asamblea dice que para que tú puedas optar a subir a junta directiva tenés que ser fracción y de una fracción son cinco diputados. De entrada el FMLN ya no califica. Dejás al FMLN abajo de la directiva y te le das juego a la asamblea legislativa. Bueno, pero es una realidad que la va a tener que aceptar. Pero van a dar más problemas que... Pero si estamos hablando de la legalidad, si estamos hablando que esas son las reglas del juego, pues tienes que aceptar jugar ese juego con esas reglas. Pero el FMLN está diciendo, bueno, si Arena con el PCN y el PDC hicieron una chavacanada, un tamal mal amarrado de que violaron el protocolo de inentendimiento, violaron también el reglamento interior de la asamblea de que deben de ser cinco para ser fracción y a través de una chanchada interpretada que porque Arena, PCN y PDC fueron en coalición en las presidenciales, suben a Parker a la directiva. Entonces, el FMLN dice, bueno, si se dio esta chavacanada, ¿por qué no puede optar nosotros a una chavacanada parecida? Es posible tu forma de ser, pero eso es como decir, bueno, como es que ellos lo robaron, entonces están habilitados para que roben. Correcto. Porque eso no debería de ser como la visión, si alguien incumplió la norma anteriormente, no habilita para que esto la vuelvan a incumplir. Yo creo que en eso hay que ser claro. Imagínate que los únicos que aplican a subir a la directiva es Arena, nuevas ideas y ganas. Porque ganas a Cosey, diputados. Así es. Además, la proporcionalidad ahí está representada. Entonces, cuando, cuando, hoy van a alegar la proporcionalidad y cuando, hoy sí la van a quedar. Y cuando ellos estuvieron, al deputado independiente no lo subieron. Al del cambio democrático no lo subieron. Pues sí, pero miren compañeros, es que aquí estamos como queriendo amarrarnos a que va a continuar el mismo reglamento. Por eso, por ese, yo creo, es que deberían de reformarlo y perdónenme, pero el poder es para poder y lo primero que hay que poder es poder conservarlo. Si el pueblo le dio a nuevas ideas y a ganas, esa cantidad de diputados que tienen, ejerzan el poder por favor y no se preocupen por las minorías que se pueden resentir en un momento determinado. Yo voy a negociar con alguien que tenga un poder igual al mío. Jamás con minorías. Eso es de esencial elemental de toda democracia. El poder es para poder. Ejerzan el poder del pueblo. Si ustedes cometen el error de abrigar esperanzas en minorías solo porque no armen berrinche, tengan cuidado porque él como el niño... Hice una publicación una diputada que ellos esperaban por lo menos dos puestos en la directiva. ¿Apuntar de qué? No aplican para niños, pero ellos esperan dos. Una vicepresidencia y una secretaría. Lo que el doctor plantea es que el consenso es el poder de las minorías en teoría política. Lo que hay que establecer es cierto. Tienen ese poder pero también tienen la responsabilidad. De la gobernabilidad. Es decir, el poder va a la par. Mirá cómo este pueblo ha ido como marcando pautas. ¿Cuánto tiempo le dieron arena? ¿20 años? 20 años. ¿Al frente? 10. Ya le redujeron 10. Ya le redujeron 10. ¿Cuánto va a tomar para exigir? Es que ese es el problema que hay que tener un gran cuidado porque nuevas ideas no puede fallar. No se puede equivocar. Lo que Will nos contaba al principio del programa ¿tenemos un electorado exigente? Pues, por supuesto, pues, si venimos de donde asustan. Hay problemas estructurales en este país que no se cambien de la noche a la mañana. No se puede. Por más que me vengas a decir, hay una realidad, Arturo. Pero los nuevos gobernantes deben de saber buscar el respaldo popular para precisamente implementar los actos de gobierno que superen todo. Pero el respaldo popular no se brinca en una inconstitucionalidad. Uno. Dos. El tema de inflexión que creo yo que es que se van a enfrentar en este tema es la parte económica, hombre. O sea, hay una realidad en el país que no la puedes dejar a un lado. Es otro poder. Por eso yo te decía al principio de que este gobierno tiene con esta abrumadora toda la legitimidad. Sí, sí, sí. Sí, lo que yo, cuando yo te planteo un diálogo y un entendimiento no es porque lo necesite el gobierno. No, no, no. Sí tiene la correlación suficiente para hacerlo. De ese estilo. Planteemos unos casos concretos para que la teleudiencia nos pueda comprender mejor. Por ejemplo, yo plantearía la desdolarización si tengo los votos suficientes, pues, para revertir eso. Pero, ¿puedo hacerlo realmente? ¿Qué consecuencias me va a dar nacionalmente? ¿Qué consecuencias voy a tener internacionalmente? Es correcto. Pero, vaya, no nos metamos en el problema de la dolarización. Por ejemplo, el IVA. El IVA es el impuesto más injusto en donde los pobres somos los que mantenemos el Estado. Eso no existía. Antes teníamos el papel sellado y timbre, ¿se acuerda? Y que precisamente con la nueva corriente del neoliberalismo nos metieron el IVA. los pobres somos los que pagamos el 13% de todas las transacciones comerciales que hacemos y con eso mantenemos el presupuesto. Porque la renta que es la que pagan los ricos en virtud de las utilidades de sus capitales, no todas lo pagan. Ahí están los miles de millones que verdaderamente se evaden y que bastaría con que los ricos hicieran el esfuerzo de pagar eso y ya no lo evadieran y las cosas aquí serían diferentes. Entonces, entonces, solo termino, cierro la idea, está para el presidente Bukele y para el futuro presidente de la asamblea legislativa en el ejercicio de sus cargos la posibilidad de crear las condiciones políticas para que todas esas medidas sean en beneficio de todo, de todo. Yo tengo en el tema impositivo. Primero hay que plantearse una política fiscal. ¿Qué querés? ¿Un impuesto directo o un impuesto indirecto para ver la naturaleza? El FMLN le llamaba contribución especial y te clavaba. Mira el impuesto que nos meten en la gasolina los que compramos gasolina. Todavía está pagando impuesto de hierro. Todavía. Pero lo que yo te quiero decir, al final todos los impuestos quien los termina pagando somos consumidores o tú crees que el que tiene el medio de producción no lo traslada, no lo traslada. Entonces hay que ser muy prudentes en el planteamiento de la carga impositiva. Es decir, ¿vas a ampliar la base tributaria de este país? Dale capacidad de adquisitivo, que pagale salario mínimo. El ministro de Hacienda dijo que hacer eso ahorita, que va a un nuevo arranque, un nuevo amanecer del país, era como ir a una carrera de atletismo y pegarse un balazo en el pie. Tiene toda la razón, es que ya aterrizó, él tiene que ver los ingresos del Estado como tal y enfrentar lo que yo siempre he dicho, la realidad se termina imponiéndose sobre cualquier otra situación. Entonces creo que una política fiscal hay que verla con muchísimo. Además, porque hay... Y hay que tratarla de frente del pueblo cualquier cambio. ¿Por qué había temor para eso? Bueno, ahora que van a tener la correlación de fuerzas suficientes, hay que analizar fuertemente el tema de la ilusión. La ilusión son los portillos legales que deja la misma ley. Bueno, hoy tienen la posibilidad de hacerlo. Claro. Bueno, eso es lo que se va a hacer. Vámonos a otro tema, entonces. ¿Cómo ven ustedes el rumor, el ronroneo que anda ahí cuando algo circula? Cuando el río suena. ¿Qué piedras trae? Que esta asamblea saliente quiera elegir los cinco magistrados propietarios y suplentes antes de irse. ¿Cómo ve eso usted, doctor? No, pues sí, otra vez, el poder es para poder. Si yo fuera a esta asamblea, yo elegía ya los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegía ya lo que porque así es el juego del poder, del ejercicio del poder. Pero que sepan y entiendan que el primero de mayo en derecho las cosas se deshacen como se hacen. El primero de mayo todo es... No, no vayan a agarrar carreta de lo que está diciendo el doctor para que empiecen a elegir mañana. Eso no es así. No, no, no. No vayan a agarrar. No, no, no. Arturo tiró ya la carita. Lo que quiere es que se deslicen. Y tampoco va a agarrar carreta que dice Julio que toda la directiva sea de nuevas ideas. Es que si les aplico el 87, porque yo lo voy a... Y ustedes no me van a ayudar. Pero mira, hay un parámetro que fijó una sentencia. Olvíme que se puede elegir por una misma asamblea. Una asamblea solo puede ejercer la facultad de elección de segundo grado solo una vez. Entonces, tranquilos, tranquilos, a partir del 1 de mayo. No lo van a poder hacer. Además, nosotros ya hoy metimos la nulidad de las elecciones ante el Consejo Nacional de la Judicatura que ya vamos a... Ah, sí, señor. Y entonces, ¿por qué están toreando el toro? Pues, hasta en la agenda. es que una cosa es que la haya pedido, otra cosa es que se la quieran dar. No, si le pedís, nadie se queda pobre. El 1 de mayo damos la nulidad. Bueno, ojalá, y qué bueno, yo hasta que no vea las cosas... Santo Tomás. Santo Tomás de aquí. Yo en mi vida profesional yo me declaro un positivista. Yo no me da la literalidad de ese tema, no lo voy a hacer. Esperamos un cambio. ¿Dónde es que yo quiero hacer un llamado y no quiero desaprovechar tu foro? Dale. Este país necesita, doctor, y usted mejor que nadie sabe, hemos sido litigantes, hemos sufrido en carne propia, dijéramos, esa falta de decisiones de los máximos tribunales de este país. Aquí, el peor daño que le hacen a El Salvador es la falta de decisión. Porque cuando a usted le definen, ya sea positivo o negativo, pues, hombre, se definió. Si no me gusta, apelo y me voy a una instancia superior. Pero cuando no resuelve, ¿dónde está esta pronta y eficaz cumplida justicia que tantas vestiduras se han rasgado personas en este país? Hay gente que se ha muerto esperando a que le... Y usted lo sabe, ¿verdad? A la Bermeja, que ya le van a ir a notificar que salió absuelto. ¿Cuánta de qué? Ese, ese tema... Y lo mató la pena moral de estar pensando si le iban a condenar. Si le iban a condenar, o no. Ojalá que estase en ese... Y es bien sencillo resolver ese problema. Fíjense que nosotros que estamos trabajando en las reformas constitucionales en el artículo 18, hemos encontrado que allí, el artículo 18 de la Constitución está el derecho de petición, donde nosotros tenemos el derecho de petición y los funcionarios tienen la obligación de resolvernos y hacernos saber lo resuelto y de resolvernos conforme a derecho, motivando factos que... Pero, ¿qué sanciones hay? ¿Qué sanciones hay? Es que allí hay que ponerle plazo. En el 83 no nos dejaron ponerle plazo al 18 porque allí debería de estar. ¿Te acordás que en el Código de Procedimientos Civiles nosotros teníamos que los decretos de sustanciación de Apple 421 se resolvían? Tú, usted, secretario, juez de paz, el 421 dice que los decretos de sustanciación que son las órdenes esas que quítame el aire y poneme... Sí, poneme... Sí, eso es 24 horas. La sentencia... Ya, me tengo que... Me mandan 24 horas al lado, por favor. Esas se dan en 72 horas. No, era el plazo que establecía el juez para resolver. Si yo... Es que teníamos plazo y la sentencia definitiva 15 días. Es más, para garantizar eso teníamos el delito, el recurso de quejas por retardación de justicia y teníamos el de atentado y teníamos el delito de retardación de justicia precisamente contra los jueces prevaricadores. Todo eso se lo quitaron en el 2010. No, señores, vamos a... Eso lo vamos a corregir. Ojalá, con solo que le agreguemos ahí que si no resuelven en el plazo su pena de nulidad a costa del funcionario ya verías cuánta mora en este país se resolvería. Se resolvería. ¿Y por qué no echa el guacal ahí en las reformas a Julio? No, ya lo... ¿Cómo no peces me quiere ir para tacos y odio el tetejutla? No, 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 no. Estamos algo lejitos. Creo que el país ha demandado, güey. Ojalá. Estamos algo lejitos, pero... Yo le decía al doctor antes de entrar, yo no le tengo miedo a ninguna reforma constitucional como muchos me han dicho, mira vos estás... No, 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 no. Si es necesario hay que adecuar por supuesto por los procedimientos que establece la misma constitución. Porque nosotros defendemos principios al inicio. Pero para mí, ¿por qué no empezamos a discutir seriamente la imprescriptibilidad de los delitos oficiales? ¿Por qué no lo haces? Aprobado, aprobado. Bueno, ese es uno de los puntos que hay que ver. Tenemos dos puntos. Por ejemplo, te dicen, se reconoce la propiedad privada en función social. Bueno, ¿quién define la función social? Yo te la voy a decir. ¿Vos me la vas a definir a través de una decisión? Cuidado. Las líneas jurisprudenciales en un momento dedicado son boomerang que se revierten nuevamente. Entre menos discrecionalidad le quede a los aplicadores este país va a salir de donde está. Bueno, vámonos a otra cancha que está de moda, está calientito ahorita. Veamos el video número 8 cuando Norman Quijano asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa. Se quejaba de las plazas fantasmas y un montón de vainas. Ahora dicen que no existen. Entonces, veamos el video número 8. El resultado de todo esto es que en una de las planillas que he mostrado son 285 mil dólares al mes. Multiplique eso, pasa de no sé cuánto. Estamos hablando de 185 o 186. 186 personas, ¿verdad? 186 personas. 186 personas. Son de diferentes áreas, doctor. Sí, pero me tomé el trabajo de preguntar algunas de las áreas, ver el nombre, en qué área estaba, pregunto al jefe de la unidad y me dice, no, aquí no la conocemos, aquí no, nunca ha venido. Entonces, eso significa de que si estas personas, aun cuando aparecen en la planilla, pero usted dice que llega a las oficinas o a la gerencia y pregunta por ellas y no, nadie las conoce, significa que son plazas fantasmas, doctor. ¿Cómo se le pueden llamar? ¿Cómo se le pueden llamar? Esto ha sido siempre un secreto, como usted dice a voces en la asamblea. Ahora usted podría decir que se confirma efectivamente esa situación. Pues si agarro cuatro y de ninguna de las cuatro me dicen, sí, aquí trabaja, aquí viene, viene a tal hora, marca tarjeta y me dicen, no, no lo conocemos. Entonces, ¿qué es? Pues con salarios de 1700 dólares. Usted también hablaba de un auditor que fue contratado si no me equivoco en marzo con un salario de 3500. No, en marzo, hoy en abril como de 16 de abril con 3500 dólares el auditor interno que es a quien yo debería en parte de pedirle información pero puedo tener confianza yo para pedirle a él. Que no tenía auditor interno en la asamblea. Pues eso habría que averiguar, ¿verdad? Pero contratar un auditor interno 15 días antes de dejar el cargo parece un poco raro, ¿verdad? ¿Usted considera de que podría haber alguna intención de poder encubrir algún tipo de maniobras financieras en la anterior administración? Yo nada más he expresado lo que he visto y que el salvadoreño juzgue. Usted decía de que ya es tiempo de terminar con este tipo de prácticas que son unas cochinadas nos dijo ahora que si no vamos a terminar como país Eugenia si no se va a terminar la democracia si seguimos con el descrédito que tenemos como políticos y no hacemos nada yo dije si me dan la oportunidad de ser presidente de la asamblea legislativa voy a hacer un esfuerzo por empezar a recuperarle la credibilidad a esa institución eso dije y eso es lo que estoy haciendo bueno dice que iba a empezar a recobrar la credibilidad de la asamblea legislativa bueno está diciendo que hizo un muestreo agarró cuatro expedientes al azar salió a buscar los cuatro empleados nadie los conocía nadie los había visto y los cuatro es que cuando en duda en política cuando usted agarra una muestra y del y del el 100% de la muestra te sale falso como estará el resto cuando yo anduve en política una de las primeras cosas que aprendí y lo he aplicado a mi vida de veras particular desde siempre es de que cuando tus palabras no van a ser mejor que tu silencio mejor no las digas porque precisamente esa conducta demagógica del pobre Norman Norman y en una democracia tan dinámica como la salvadoreña porque esto es reciente si miren ahora para que sirve nada más para demostrar que fueron expresiones demagógicas porque siempre hemos sabido de ese tipo de abusos en todos los órganos del estado entonces eso que nos sirva de ejemplo para entender que a partir del primero de mayo eso debe terminar cuidado los nuevos gobernantes cuidado cuidado tenemos un electorado bien exigente y que va a estar encima la idea a partir del primero de mayo es que hemos elegido personas honradas para cuidarlas como los ladrones más perversos la gente sabe ahora el ejercicio del poder popular que no se vuelvan a dar más normas el pueblo votó por sacar a los mismos de siempre para que no se conviertan en los mismos de siempre correcto y la gente ahora va a estar y la gente va a estar ojo al Cristo porque está pateando ser diputado en este periodo es lo más yuca el escrutinio el escáner que le van a estar pasando y hoy con este voladito yo creo no te escapa mira el tema de las plazas fantamas es decir creo que es una obligación por eso esperemos que hagan el diagnóstico y se diga cuando porque yo escuchaba creo que al sindicato en Guatemala las hicies han puesto al bote varios diputados fíjate que yo escuchaba dijeron hablaban de mil plazas yo vi al sindicato hacer uno pero no solo las plazas hay que ver cuantos PPI también están dentro de este tema cuantos asesores y aquí hay que hacer un paréntesis no hay que confundir los asesores con los activistas políticos porque hay gente que ha llegado en realidad a hacer esa función de asesor lo que pasa es que hay que pasar del asesor personal al asesor institucional hombre yo estoy claro que un diputado no puede ser todólogo aunque muchos entrenan para ser todólogos y uno tiene que saber que hay limitantes entonces tiene que tener apoyo pero institucional pero se valdrá la pena de que un diputado tenga 12 mil dólares para pago de personas pues serán los nuevos los que van a decir en el ámbito que plantea Arturo van a renunciar a eso van a renunciar o se lo van a reducir o se lo van a reducir porque también necesitan gente para poder trabajar claro es lo que te estoy diciendo porque si tú no sos versado en medicina necesitas el apoyo técnico el apoyo jurídico en algún el apoyo económico actuarial es decir yo no estoy cerrado al tema de los asesores nunca pasa que ha habido un abuso un exceso pero que ese abuso no sirva para contratar a las amantes a las parientes a las esposas etc bueno como entre gitanos no se lee en la mano en la asamblea ahí se saben los clavos cada quien porque ahí dice vos tapame este tamal y yo te tapo el tuyo pero cuando alguien canta los demás cantan entonces viene y veamos la diapositiva número 10 porque estaba Norman estaba acusando al diputado Gallegos que él había contratado gente pues antes del término viene el diputado Gallegos y le pone un twitter doctor Norman Quijano le recuerdo que su hermano Antonio Quijano estuvo contratado en la asamblea sin venir a marcar asistencia a eso le llama plaza fantasma o sea aquel picándose la de santo y escondiéndose con la cola de fuera replicó Gallegos en otro mensaje de twitter dice sigamos recabando datos dijo bueno y ahí Norman Quijano dice vea o sea se la estaba picando de santo acusando si tengo techo de vidrio para que y tenía el hermano no lo que pasa es que la asamblea legislativa ya no debe de ser nido de alimentación ni la asamblea ni la asamblea ni la asamblea ni la asamblea ni ningún gracias por la por la amplitud del concepto ni la asamblea ni ningún órgano del estado debe de ser debe de servir precisamente para que el presupuesto de todos que pagamos todos nosotros debe de servir para mantener holgazanes y especialmente militancia de partidos políticos que precisamente llevó a la degeneración de nuestras instituciones por las cuales se dio el resultado el 28 de febrero bueno denme chancecito de ir a la pausa comercial amigos no nos cambien regresamos después de la pausa comercial hablemos claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y Tigo Canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 YouTube TVO Canal 23 hablemos claro con Will Salgado Sigue el canal de YouTube de Salgado Newman e infórmate de lo que pasa en la Asamblea Legislativa sé testigo de cómo actúan los diputados sus partidos políticos y el acontecer nacional búscalo en YouTube como Salgado Newman escríbelo en el buscador con letras minúsculas y suscríbete al canal dándole click a la campanita Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente Controversia programa de opinión con análisis de la realidad nacional Controversia los días domingo lunes y martes 8 de la noche Controversia la verdad a fondo ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales se puso bueno se puso bueno en la pausa comercial no es de los cañonazos estábamos hablando bueno este hoy se ha dado un dime que te diré con el diputado Suazo y el y el ministro de Hacienda porque dice el diputado Suazo vea que veamos la la diapositiva número 7 el diputado Suazo del FMLN iba a la reelección y no no logró reelegirse publicó en su twitter vea tengo años de estar bajo ley de salario porque he trabajado como técnico por años de hecho tengo más experiencia mire este medio bocón este diputado de hecho tengo más experiencia hacendaria dice que el ministro de Hacienda y que el presidente del banco central de reserva juntos o sea que y abajo pone que es persecución política que él se quiere quedar de empleado adentro de la asamblea a pesar de que el pueblo no lo religió y viene el ministro Zelaya como el ministro también es medio machete le pegas una pedrada y no se queda con la pedrada la recoge y te la regresa también veamos la foto número 11 la diapositiva 11 aquí pues le responde el ministro de Hacienda le dice un super asesor dice como él seguro que tendrá un montón de ofertas de organismos multilaterales o no alguien que le regale un poco de dignidad a este muchacho por favor bueno ayer estuvo Emilio Coreas acá y Revolver Tramonía y yo les pregunté mire como premio de consuelo los que pierden siempre les dan una plaza de asesor para para seguir sacateando van a aceptar ustedes plaza de asesor y los dos dijeron no eso es tener dignidad ahora hay un concepto de reunión de creer que porque están en ley de salarios no se pueden tocar esa es una forma donde muchos han creído la inamovilidad o la estabilidad laboral se la da el propio trabajador con sus acciones cumpliendo su horario cumpliendo con su contrato que lo exime lo que pasa es que las decisiones tienen un procedimiento para hacerse efectiva pero aún estando bajo la ley de salarios no hay ninguna privilegia además es evidente que se trata de un hecho fraudulento con la intención precisamente de violar la ley tratando de darle una protección así eso es fraude de ley y el fraude de ley en cualquier término de la prescripción se puede revertir y otra vez doctor si los mismos diputados han aprobado una ley que 180 días antes de las elecciones no puede aumentar salario no puede hacer ascenso entonces porque para todos los mortales eso aplica pero para ellos mismos no entonces entonces es fraude de ley las cosas se deshacen como se hace en materia jurídica otra vez todos los contratos y todo esto que han hecho perfectamente pueden revisarse a partir del primero de mayo la sala les acaba de parar el carro pues porque habían autorizado que hasta préstamos podían sacar los alcaldes en los 1180 días de que prohíbe la ley y la sala les dio momento tampoco para dejar a las alcaldías están cacheteando tanto la constitución es correcto yo creo que son de las cosas que hay que ir hay que ser prudentes hay que ser prudentes yo creo que hay que empezar dijéramos ya a darle más fortaleza a uno de los principios que yo he defendido siempre y es el tema del principio de legalidad que debe de regir el actuar de la administración pública es decir los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente le dan la ley con 86 constituciones si es que ahí está todo o sea la verdad es que ha faltado la aplicación sin embargo aquí alguien se levanta con la luna y hace una cosa hoy y mañana otra la diferencia entre el particular y el público es que el particular no está sujeto a este principio él no puede hacer lo que la ley no le prohíba el otro solo puede hacer el funcionario lo que la ley le faculte sin embargo como que en la práctica esto no ha funcionado a mí me va a agradar cuando ese artículo 18 que tú decís que están reformando en realidad tenga sanciones y penalidades para que todo aquel que con actos discrecionales vulnere la legalidad tenga sanciones ¿cuántos delincuentes no sale libre que los tienen ¿cuántos meses lo tienen y no lo juzgan? ¿3 años? no, 2 años 2 años en 2 años van para Juer y haya matado 30 no importa ¿por qué? en 2 años no pudieron verle el caso el fiscal tarda 10 años en presentar un requerimiento cuando ya prescribió cuando ya prescribió no y ahora y ahora tú estás tocando yo creo que hoy que tú estás en ese privilegio de esos que están ahí tanto se ha hablado del principio de inocencia que ha sido tan manciado en este país tan la falta ha sido ese principio no solo es tener derecho al principio es que te den el tratamiento de inocente ¿de qué te sirve que te saquen en primera plana como que jodga robo amarrado y se equivocaron allá por los clasificados con las disculpas del caso en los anuncios de los carros en qué ayuda la verdad jurídica sacar a un hombre así sea el delito que haya cometido así está todavía en esa verdad sacarlo en traje de la alianza verdad amarrado esposado ¿qué ayuda eso a la verdad jurídica en realidad? entonces cuando hagamos esa reflexión y lleguemos o así como capturaron a Tony Saka que lo esperaron que estaba en la boda de su hijo no estamos tratando de defender al señor Saka pero decime ¿te parece sensato lógico que lo capture en el día de la boda de su hijo? ¿por qué no lo agarraron un día antes un día después ¿cuál era el tema de hacerlo? ¿cuál era la diferencia? ¿verdad? esas son de las cosas que en realidad que se ve dolo el poder político no debe de servir para eso para eso no debe de por eso que yo si defiendo a Capa y es para el principio de inocencia ¿verdad? porque mientras a vos no te toquen toda la gente dice ya los quiero ver en un simple accidente de tránsito donde ustedes tienen la posibilidad de ir nueve días allá a Miami pero no a Miami de allá de Fort Lauderdale estamos hablando de allá abajo donde no es un hotel cinco estrellas donde los meten un día un día en una cárcel quien sabe hasta entonces van a dimensionar qué perfil de justicia quieren en este país bueno veamos la diapositiva número seis la prensa gráfica publicó lo siguiente dice la prensa gráfica el titular de Hacienda aseguró que el diputado suplente del FMLN Víctor Suazo y el asesor de ARENA Rafael Lemus este Rafael Lemus tiene años de estar mamando de hachiche pero años este le pagaban ahí en asamblea para andar opinando que la economía estaba mal cuando el gobierno no era de ARENA en todos los canales este era opinólogo están pidiendo dice a la junta directiva de la asamblea que cambie su modalidad de contrato para conservar su trabajo en el sector público Suazo dice que tanto se jactaba que varias veces me lo encontré en la comisión de hacienda y me invitaba a debatir que no sé qué que no sé cuánto y ahora como era candidato a diputado y perdió lo están pasando a una plaza institucional también está el señor Rafael Lemus que también se jacta mucho de ser un gran profesional y alguien muy experto en finanzas públicas y ahí están pidiendo plazas institucionales cuando son cuadros políticos dijo el ministro de hacienda yo creo que por dignidad yo cuando me estuvieran mencionando por mil quinientos o dos mil pesos y siendo un buen economista y el otro dice que es mejor que el ministro de hacienda y el banco central de reserva el tanque de pensamiento que lo estén ahuevando por una placita de mil quinientos pesos no es no tener dignidad de mejores lugares me han hecho no 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 y además el tema no es si lo autorizan o no lo autorizan y tiene que tener un muy claro yo creo que el doctor ha hecho que en materia administrativa las cosas se hacen y se deshacen en la misma manera si ya los tienen en la mira y por presión política o por las razones se deberían se deberían agarrar de la mano y sacarse a ellos solitos los cambian de contrato a ley de salario tengan la plena seguridad que sin temor los que van a llegar les van a revertir y va a ser peor creo que deben de meditar la acción en realidad no no se va a ver no se ve bien en el tema aunque tienen todo el derecho si logran conseguir los votos bueno el presidente de la república siempre menciona o se refiere a los temas de actualidad veamos en la diapositiva 13 también se se escribió algo sobre esto de las plazas fantasmas dice la diapositiva 13 en su cuenta de twitter increíble dice de acuerdo a la primera información recabada de las 2400 plazas dice que hay en asamblea 1200 serían plazas fantasmas el 50% la mitad del personal sería personal falso donde están los periodistas incómodos reportando este escándalo informó para TVO Noticias Julio Validies y es donde está el señor fiscal diría yo ese es tema de la fiscalía de oficio si es eso de oficio señor si él es el responsable de la legalidad del país él es precisamente el guardián del estado de derecho y precisamente toda esa evidencia que no va a tener noticia el fiscal y la corte de cuentas pues es considerada como noticias crímenes claro reúne todas las características bueno si hay un diputado o no todavía diputado que él confiesa yo recibía mi salario dice era 5 mil pero yo recibía 12 mil y a mí me daban 5 y el partido se llevaba 7 no señor por Dios santo y porque a veces no lo van a traer ya pues no oye pues tiene que ir a la plaza del ministerio de salud bueno vamos creado que estábamos hablando del mismo de la misma persona bueno veamos el video número 1 se dio una catástrofe ayer en Santana se quemó el mercado de Santana me pone el video 1 pero sin audio este pero se ha dado un hecho que ahí está una señora que andan ahí en medio del incendio que dicen que apareció una imagen de la Santa Muerte ya está no está ahumada no se quemó no le cayó nada encima no está ni caliente entonces este para los que son creyentes o incrédulos como sea yo yo si yo siempre he pensado que hay gente que es lista astuta quizás algún animalita la voy a poner temprano ahí brujo no pues sí pero como diablo en ese gran fuego en esa gran temperatura no va a estar que sea ahumada ay huila que hay gente que fuma o a jodía o a jodía veamos veamos la foto número 3 veamos la foto número 3 el diario de hoy publicó hoy la foto número 3 ahí está mire ahí está la calavera mire todo está derretido alrededor y la Santa Muerte dice que no le pasó nada dice así que ahorita para los creyentes pues no sé qué pensar pero yo he estado en México el día de que le celebran a la Santa Muerte no hombre mi respeto venía yo del aeropuerto a mí me encanta andar en metro quitemos la imagen niño me va a salir la Santa Muerte más tarde no me va a dejar acá sorteado y no sabía que ese día era no sé si el día de los difuntos o qué diablos pero ese día todo mundo anda bueno medio mundo en México anda unas calaveritas vive la Santa Muerte los niños chiquititos los andan todos así de chiquitos los llevan así y cuando me subo al metro es todo un ritual y empiezo a ver solo caritas serias académicas serias solo caritas académicas papá mambo dije qué onda y si te les quedas viendo mal los sospechosos capaz que te dan una gran paliza entonces iba yo con un amigo y le digo ufa acepten de los panes papá y cuando nos bajamos en el metro nos mecieran cantidades de gente por todos lados con el esqueleto de la Santa Muerte le han hecho una iglesia así tipo igual a la de la Virgen Marilla o sea ahora pues no sé qué onda aquí no la fuiste a poner Julio no ahora habrá que ver yo creo que son siempre hay un vivo aquí veamos ahí si conectamos al alcalde de Santana a ver si el alcalde de Santana ahí el alcalde electo de Santana primero solidarizarnos con con Santana con el pueblo de Santana y especialmente a ver quitarle al alcalde ve buenas noches alcalde audio niño niño audio hola 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 como estamos alcalde le presento a mis dos invitados buenas noches señor alcalde como fue el acontecimiento en que usted ha estado colaborando ahí con las señoras que lo perdieron todo ahí en el mercado bueno pues se le explico realmente el día de ayer ha sido una página bastante dura en la historia de Santana el hospital de Santana pues prendió en llamas realmente vimos como muchos de los vendedores pues perdían todo y obviamente se quedaba en una situación bastante difícil pues por la situación que perdieron la llama le consumieron todos sus productos para la comercialización el equipo de bomberos hizo presente junto con nuestro equipo de consejo pues nos hicimos presentes nosotros y llamamos y articulamos esfuerzos junto con el gabinete de gobierno del presidente Bukele y comenzamos a trabajar de la mano nos dimos cuenta obviamente que las pipas de Landa ya no daban abasto y comenzamos nosotros a articular pipas privadas de parte de nosotros para poder mantener el flujo hídrico y combatir el fuego que estaba en ese momento consumiendo el mercado central de Santana ¿como en cuánto se calculan las pérdidas señor alcalde? Bueno esas pérdidas son totalmente millonarias como usted sabe y tiene pues el conocimiento y la experiencia en este tipo bueno no en este tipo de situaciones pero si tiene la experiencia pues y sabe que son cuantiosos estamos hablando de muchos millones de dólares perdidos obviamente pues nosotros vamos a tener que empezar en este momento con un mercado nuevo el día de ahora en la madrugada pues yo estaba anunciando en las redes sociales un video donde iba a ser un mercado completamente nuevo y el presidente Bukele pues nos dio el apoyo inmediatamente articulando esfuerzos con todo el gabinete de gobierno y de la parte de presidencia pues que vamos a empezar a trabajar con este mercado pues se sabe muy bien que hacer un mercado nuevo estamos hablando de un presupuesto bastante alto que viene en ese sentido pues bueno yo espero espero que no venga en ese sentido a provocarnos como una especie de mancha tras pie para iniciar nuestra gestión municipal este más o menos que que medidas tenía media manzana una manzana dos manzanas de terreno que tan grande era el mercado este mercado obviamente tiene más de una manzana realmente es un mercado sumamente grande es el mercado central de Santa Ana es un mercado sumamente importante para el comercio local realmente es un mercado muy muy grande bueno pero realmente se había quemado hace 20 años y las autoridades locales municipales en ese momento no habían hecho absolutamente nada por arreglar pueden interactuar ustedes Julio si como están viendo el tema del ordenamiento porque esa gente aparte del daño económico que tiene va a tener que seguir trabajando ¿han habilitado un predio o nada más se van a ir a las calles o van a hacer bueno realmente nosotros somos alcaldes electos no estamos en funciones en este momento hace unos días nosotros intentamos incluso enviar nuestra comisión de transición para empezar a trabajar ya en la parte de la municipalidad pero la alcaldesa pues no nos está dando los accesos obviamente en ese momento la actual administración bajo la alcaldesa es la que tiene que pues brindarles las alternativas necesarias a estos vendedores para que comiencen a reactivarse económicamente de ellos depende en ese momento pues que hagan sus buenos oficios y los den un espacio digno para que ellos puedan reactivarse en ese momento ya que nosotros no aunque somos electos pero no estamos oficialmente ejerciendo el cargo en ese momento y no podemos obviamente disponer de los espacios públicos municipales y de los espacios públicos en Santa Ana pues para poder direccionar estos esfuerzos y darles el espacio digno que ellos se merecen para reactivar esta economía yo le pido a la actual administración municipal que haga buenos oficios y que pues se despida al menos con una buena gestión apoyándoles a ellos pues para que se reactiven porque si ellos no empiezan a vender vamos a empezar a tener problemas de colapso de los otros mercados vamos a empezar a tener problemas graves económicos de parte de la población general sabemos que son casi 3 mil vendedores que lo han perdido todo y son personas que tienen su familia y obviamente tienen personas que alimentar y esto puede traer graves problemas en la economía de nuestro municipio depende de ella actualmente hacer el espacio necesario vi que le llevaban víveres hoy de parte del gobierno alcalde si en la madrugada obviamente después de recorrer las instalaciones del mercado de ver los escombros de ver todo lo que se había caído en ese momento pues nosotros nos anuncié obviamente pues la creación y la construcción de un nuevo mercado futurista como Santa Ana se lo merece y en ese momento articulé esfuerzos directamente con el gobierno central nos comunicamos con el presidente y el presidente pues obviamente nos puso las órdenes estábamos hablando de casi las 3 de la mañana y el presidente estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en Santa Ana a esas horas de la madrugada estamos acostumbrados a tener a un presidente que trabaja 24 a 7 que obviamente está pendiente de la población está pendiente de lo que está pasando en los diferentes municipios y estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo en el incendio que tuvimos acá a la hora que yo anunciaba el mercado central el nuevo mercado central teníamos la llamada desde la presidencia de la república articulando esfuerzos y ellos nos van a apoyar directamente para trabajar de la mano igual que tú William San Miguel que vas a tener al gobierno de la mano para sacar adelante importantes proyectos en ese momento nosotros pues le pedimos la gestión para poderle traer paquetes PES sabemos que son casi 3 mil personas que lo habían perdido todo y el presidente pues nos catimó a fuerzas en decirme mira son 2.300 en nuestro censo algunas personas decían 2.700 la municipalidad como trabaja de una manera arcaica todavía con tarjetas en el sistema de cobro del mercado municipal que tú sabes que es un sistema que se puede prestar a graves problemas o indicios de corrupción en la manera de cobrar nos cuenta con un archivo digital no teníamos en ese momento de la madrugada un dato oficial vamos a mandar 5 mil paquetes para que se cubra totalmente todas las personas que lo perdieron todo y que las personas de los alrededores también se acerquen y obviamente se lleven su paquete como tan acostumbrado lo tiene el presidente con todas las ayudas que él da a toda la población doctor y sinceras felicitaciones señor alcalde y de veras este especialmente porque creo que un líder comunal así debería actuar no se espere al primero de mayo para trabajar sino que ahorita su gente lo necesita y aunque no sea su gente me ha sentido pésame de veras para las personas que se han visto afectadas yo no quiero ser pájaro de mal agüero pero este incendio me da mal espina ojalá no se repita en otros lugares en donde perdieron las elecciones si esto ha sido a propósito esto le quiebra la economía de la alcaldía y por lo menos amarra un año al alcalde que no pueda hacer obras pequeñas por hacer el desorden que se puede armar cuando esta gente quiera reactivarse y el mercado de San Miguel se quemó también en la misma manera y en épocas similares no se por qué agarran juego los mercados así de los lugares donde han perdido sí es el segundo primero Dios primero Dios no quiero ser pájaro de mal agüero pero sin mis sinceras felicitaciones a los líderes de nuevas ideas así actúan los líderes políticos al frente de su comunidad cuando ellos los necesitan porque es entonces cuando ellos van a reconocer realmente es una situación bastante difícil nosotros en ese momento empezamos a articular esfuerzos a esas horas de la madrugada hablé con el presidente Valdesal y ellos estaban pendientes todo el bralinete del gobierno estaba pendiente de lo que estaba pasando en Santa Ana me habló el ministro Rogelio Rivas para ponerse las órdenes el director de centros penales me puso las órdenes en ese momento un par de horas después la gente de Yo Cambio de centros penales estaba haciéndose presente para ayudarnos en la remoción de escombros empezamos a trabajar con nuestro equipo Nuevas Ideas pusimos toda la flota de vehículos que ocupamos en la campaña de Nuevas Ideas en pro de ayudar a la población que necesitaba sacar sus artículos del mercado era una situación bastante difícil porque el fuego estaba quemándole su pertenencia y nosotros pusimos toda la flota vehicular para ayudarles a cargar en nuestros vehículos todas sus pertenencias y empezamos a trabajar en manera en un trabajo de hormiga de urbanismo donde empezamos a mover a todas las personas y a todas las pertenencias para que ellos pudieran sacar sus artículos de valor y los pudieran mover y en ese sentido estábamos trabajando articuladamente con ellos para que ellos sacaran sus cosas en el mismo momento el presidente de Valdesal me estaba anunciando que vamos a tener una línea especial de apoyo económico para que esta persona tenga un subsidio para empezar a salir adelante y reactivar su negocio la presidenta del banco el grupo de cara el día de ahora me lo dijo también envía una llamada y también lo anunció en las redes sociales que ya los vendedores se pueden acercar a las diferentes agencias de Santa Ana tanto la centro como la que está por metro centro para que puedan ellos acercarse y ya hay ejecutivos listos para esperarlos para empezarlos a apoyar con créditos productivos y blandos para salir adelante porque sabemos que los santanecos somos orgullosos y salimos adelante incluso el siguiente día ya habían ahora muchos vendedores que ya estaban preguntando donde nos vamos a reubicar donde vamos a empezar a trabajar para que ellos comiesen nuevamente su vida productiva en Santa Ana realmente necesitamos que esto comience a circular para que la vida productiva de nuestro querido municipio salga adelante bueno señor alcalde gracias por su participación algún mensaje algo que usted quiera enviarle a la población de Santa Ana y también a las personas que perdieron todo bueno realmente gracias don Will por el espacio tan importante que me da me siento muy delagado por esta oportunidad que me da de estar compartiendo espacios con usted realmente yo le quiero invitar a la población de Santa Neca aparte del anuncio que hice donde vamos a hacer un nuevo mercado apoyamos escalonadamente a la población ya les dimos ahora los paquetes pes alimentarios para que ellos pues tengan algo con que comer sabemos que lo han perdido todo y que se acerquen a las diferentes agencias de banco hipotecario nosotros con nuestro equipo de consejo ya levantamos un censo ya que la alcaldía valga la pena mencionarles nuevamente que no tiene un censo oficial debido a que han perdido todos los archivos que puede prestarse obviamente a situaciones totalmente irregulares y en ese sentido nosotros con nuestro consejo pues vamos a a levantar ese censo y vamos a apoyarle con el equipo de Faire Empresa el lunes el presidente va a estar teniendo una reunión con los diputados donde va a estar en la comisión de hacienda y va a pedir redireccionar fondos de Faire Empresa que todavía hay un remanente para que esta no se convierta en un préstamo sino que se convierta en una donación directa pura de tal manera que sean fondos no reembolsables sino que sea como una especie de subsidio directamente para salir adelante mañana el ministro de la república me ha enviado me ha enviado a todo el equipo de parte de ellos y vamos a comenzar a trabajar en la parte de la aterrizaría de este nuevo mercado el comisionado presidencial también ya me envió el día de mañana viene el equipo para hacer el primer levantamiento de las dimensiones del nuevo mercado y en la próxima semana vamos a tener el diseño de lo que va a ser el mercado que vamos a comenzar a trabajar a partir del primero de mayo realmente quiero invitar a la población sondaneca a que seamos altruistas también y que pues en algún sentido colaboremos le doy las gracias a mi esposa que ha estado colaborando con los equipos de la policía con los equipos de las fuerzas militares y con los de Yocambe llevándoles almuerzos cena que se acerquen pues en ese momento estamos haciendo la remoción de escombros y muchas de las personas no tienen que comer o están muchos voluntarios de nuevas ideas que también pues estamos apoyando con hidratación y con alimentación hicimos incluso ahora una jornada médica para atender a todas aquellas víctimas que habían sido afectadas por el humo y que obviamente tuvieron problemas de salud en la madrugada de ahora realmente pues estamos trabajando vamos a trabajar para ellos todavía no tenemos la vara delicia pero sin embargo ya estamos articulando esfuerzos para salir adelante muestra de ellas que la actual alcaldesa ni siquiera se hizo presente el día de ahora no estuvo pues ayudando en ningún sentido a la población y queremos salir adelante pues obviamente ya la gente a nosotros ya nos reconoce como alcaldes y pues queremos trabajar para todos ellos pero la alcaldesa en este momento no nos da pues el espacio que necesitamos para empezar ya a trabajar con ellos en este momento le invito a que se aboquen ellas son las administradores locales y tienen que brindarle un espacio digno para poder volver a vender en los próximos días buenas noches señor alcalde suerte gracias muchas gracias por el espacio gracias buenas noches bueno este para cerrar Julio porque venimos a la parte de la llamada bueno yo creo que hay que dar el espacio esperemos el primero de mayo a ver cuál va a ser la la forma de actuar para poder empezar a evaluar por acciones no sobre especulaciones ok doctor tal como comenzábamos el programa el pueblo salvadoreño debe estar consciente que comenzamos en un nuevo momento una nueva etapa como que de alguna manera cuando la fiesta se acaba pues solo recordemos de ella lo bueno que hemos vivido tratemos de olvidar si algo pues nos causó daño ahora a refundar la patria salvadoreña bueno amigos nos vamos a la última pausa comercial al regresar las llamadas la voz del pueblo no hablemos claro con el licenciado will salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde san salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonizalo por tv o canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y tigo canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales facebook tv o canal 23 salgado twitter arroba tv o canal 23 youtube tv o canal 23 hablemos claro con will salgado sigue el canal de youtube de salgado numan e infórmate de lo que pasa en la asamblea legislativa se testigo de cómo actúan los diputados sus partidos políticos y el acontecer nacional búscalo en youtube como salgado numan escríbelo en el buscador con letras minúsculas y suscríbete al canal dándole click a la campanita sintoniza buenos días oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de ocho a once de la mañana donde encontrarás música reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más haz tus mañanas diferentes con buenos días oriente controverso programa de opinión con análisis de la realidad nacional bueno gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista hablemos claro bueno va la parte del pueblo las llamadas buenas noches de donde habla hola 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 de donde habla no le escucho de donde habla de cuando dígame que desea opinar para eso para quien hola 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 bueno se fue la llamada es que cuando hablan por whatsapp y entra una llamada directa buenas noches de donde habla son sonando dígame que desea opinar bueno primero gracias por la oportunidad del espacio que es referente a lo que mencionaba de la nueva asamblea legislativa que entra a partir de mayo considero que deben de tomar las decisiones que se deban de tomar si el pueblo dio la mayoría a Nueva Ideas el pueblo considero que no le gustaría que anden haciendo alianza con minorías por eso el pueblo dio la mayoría a Nueva Ideas solamente muchas gracias mire que sabio lo que dice si el pueblo le dio la mayoría para que no se anden juntando con la chusma buen salvadoreño si señor es que precisamente por eso es lo que es alcanzado ya no más negocios si tienen el poder como decía uno de los panelistas pues hay que hacer uso del poder porque el pueblo invio el poder precisamente para no caer en maña vieja gracias amigo o sea Julio que lo que vos decís se lo están avalando todas las directivas de Nueva Ideas es que además yo no creo que los otros quieran subir mira su relajo van a hacer no te creo que esto es un como dice el presidente que a mi casa ellos no lo sé buenas noches de donde habla buenas noches le hablo de los ángeles California California dígame si yo también tenía otra inquietud este me parece de que hay otra institución de que pienso que debe estar peor que la asamblea legislativa y es la corte suprema de justicia me gustaría que también se vea a corto plazo el investigar pues como están gastando ese presupuesto que el 6% me parece que es demasiado dinero solamente lo felicito por su programa muchas gracias bueno mire pero esa es reforma constitucional si esa es reforma constitucional buenas noches de donde habla aquí de la iglesia dígame que deseo opinar a mi sí quiero solicitar los cuerdotes primeramente y después quiero decir que estamos esperando de ustedes lo mejor de lo mejor para que este país sea mejor que Costa Rica y después quiero darle una recomendación sí que aquí detrás del estadio Barraza está una una quebrada que está toda sucia que hay que repararla porque recuerden que aquí de septiembre va a ser el centro de San Quier claro y va a ser una una ciudad más amplia pues porque por las calles que ha dejado a media andalla señor que quiero dar propaganda usted la tiene que terminar así toca tiene que dejar esto bien bonito para que sea una lupa de ciudad del centro porque aquí las calles de la 15 son muy amplias y primero Dios todo lo agradezco y yo lo felicito a usted y por eso hemos votado por usted para que limpie toda la sociedad que ha dejado gracias 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 no ha llegado ya el votante ahora es que así es la lupa que te van a andar y un corvo pero para darte por plan buenas noches de donde habla buenas noches de donde habla amigo soy Apango dígame que desea opinar si solamente quería felicitar a los panelistas con su opinión muy acertada gracias así como dice el doctor pues que el pueblo le ha dado el poder a los diputados nuevos para que ejerzan el poder que no se dejen mandonear de los mismos de siempre y entonces nosotros votamos por nuevas ideas porque queríamos sacar ya a los diputados de ahí de la asamblea entonces por eso es que queremos que los nuevos diputados pues ejerzan el poder que nosotros les hemos brindado y también vamos a estar a la expectativa que también las leyes sean siempre a favor del pueblo entonces porque si no pues de nada nos va a servir ya que nos hayamos elegido solamente váyanme amigo gracias gracias buenas noches de donde habla de donde habla amigo de Houston Houston Texas dígame ahí saludo el propinente abogado y dicen que estaba oyendo recordando los señores la parte diputada decía que el gobierno se le dio una sorpresa en sí y ya pegamos la sorpresa de nuestra vida de todo el montón de plazas fantasma que le ha decubierto y que se le fue a seguir escogiendo estos animales gracias bueno gracias buenas noches de donde habla buenas noches ya de dentro que me van a levantar a Michero buenas noches felicidades felicidades por su triunfo verdad muchas gracias estoy muy contento y también quiero felicitar al doctor y alianciado alivieso mire don Willy esta vez me voy a referir a dos temitas algo rapidito primero al pellejudo de Emilio Corea que tenga vergüenza como es eso mire estaba viendo el video donde casi le gritan al ministro fíjese ahí en la comisión de salud no no puede ser uno así don Willy uno hay que respetar tanto él como diputado merece respeto y también el ministro pero él como le grita y hoy le está pidiendo chance no eso es no tener vergüenza uno definitivamente créame que no es no tener vergüenza ¿cuál es el otro? yo espero que me esté oyendo oígame don Willy permíteme un ratito más yo espero que Emilio me esté oyendo que tenga vergüenza es un profesional que consiga una clínica y que ponga su clínica aparte número uno ojalá que me oiga número dos ojalá que Ronald Omaña me esté oyendo mire don Willy ese chico que le ha rayado en el cinismo yo me recuerdo cuando llegaba a su programa casi todas las semanas estuvo ahí con el liderazgo al divieso todavía lo tiene ahí en el canal 21 donde Neto ¿ya? ¿cómo es posible? ese es un resentido hombre de aquellos bravos que por qué no le dieron chance si él llegaba a defender nuevas ideas y hoy llega a atacarlo pero mire con un veneno que se ha vuelto yo le puse a usted el ver tóxico porque es igual el ver tóxico pero mire usted sabe lo que le mandé yo hoy ahí está la muestra mire con un panfleto que él donde los están topando por sinvergüenza yo le quiero decir al licenciado al divieso no lo tenga muy cerca le puede pasar todo de esas ese veneno que tira cuando está usted con Neto usted es una persona que yo la respeto no me obligue a que yo ya no lo vea ¿ya? y al doctor lo felicito y lástima que no para el doctor García yo no voy a contarme la oportunidad pero era que me es tranquilo me siento vaya gracias porque se ronan lo maña así que es un desastre vaya gracias y bueno y es analítico analista de los pencones dice él vaya démosle chance y a otro bueno buenas noches bastante nuevas ideas papá sí así que este es el calibre este es el calibre buenas noches ¿de dónde habla mi amigo? no se le ponga muy cerca virginia a los unidos a virginia diga a todos no las mineras diga aquí a la voz del pueblo sí quería precisamente felicitar felicitar a usted por el espacio que está en este momento este y a la vez a la misma vez que se invitar a su compañero bienvenido su programa y quiero también le ha hecho felicitar a los alcaldes de electo por aceptarla yo soy jandaleco y creo que estoy curioso de abrir sus palabras y saber de qué si estamos conscientes que sí está ganando por la necesidad del pueblo ya que el gobierno no se hicieron las horas no habían de ser pero hoy sí creemos que sí tenemos personas que la verdad está cerca al pueblo y para el pueblo y eso es lo que nosotros nos agrada y estamos contentos de que pueda siempre por eso que están ganando por la población que no están ganando por los intereses que corresponden a ellos sino siempre por la población y eso nos lleva el vacuno váyanme amigo gracias por su llamada sí bueno gracias 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 bueno vamos a recibir esta otra llamada es que caen un montón no la puedo agarrar Houston Texas Houston Texas Houston adelante Houston miren que alegría ir a votar a El Salvador le escuchamos le escuchamos le escuchamos fue un gran gusto ver esas esos canopis que estaban solos del FMLN y arena este quiero decirle que fuimos con la familia a votar me siento muy contento cuánto 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 fue su cuánto fue su presupuesto que gastó por venir a votar con la familia de El Salvador por venir a votar con mi familia fueron los boletos y estaría ya como solo voy a votar cuatro o cinco días un mil quinientos malos boletos mil quinientos malos boletos hay gente que vino de Canadá de lugares más lejos tres mil dólares pero quiero quiero decirle que es una satisfacción y estamos estamos muy contentos con mi familia de saber que hemos servido para para algo en el país y esperando que la nueva asamblea lleve a juicio a todas esas plantas que estaban antes es otra cosa que espera la gente que se termine la impunidad la ejemplaridad y saludar a sus panelistas saludar a sus panelistas que siempre siempre han estado informándonos siempre han estado abriéndonos este abriéndonos la mente pues para poder entender más un poco de la política de El Salvador este muchas gracias y adelante don Will gracias amigo los felicito los felicito por todo y hasta en la diáspora aunque les duela fuimos a votar con tu y gracias amigo gracias este ese es otro ese es otro clavo mire doctor que la gente quiere ver en la cárcel los malacates y los malacates van a decir que esto es persecución la dictadura que presos políticos van a decir que son no es por tamales presos políticos van a decir que son hay que saber manejarlo políticamente y darle una difusión bien amplia para que precisamente no tengan oportunidad de defenderse de esa manera todo es estrategia hasta mauricio ha mandado hacer como días cuartos mauricio hay que alquilar de las grandes deudas que tiene este país es precisamente la impunidad y la falta de ejemplarización buenas noches de donde habla chanchuapa dígame primeramente es que a todos los panelistas tengo ya un par de años desde a un colega abogado pero también como la persona hace un momento le expreso a él y lo miraba en lo que estaba en el medio pero en un programa hace un par de días con esto lo que él dijo que iba a procesar penalmente a donde agarró cualquier el tipo también se accede esto es literalmente también por el otro lado por todos los barrios deberían de proceder legalmente igual que se acceder independientemente de color partido o quien en sí también nosotros hemos sido de manera pero aquí no debería haber dudas y potentamos que realmente procederá en esta abadía buenas noches buenas noches bueno amigos seguimos con las llamadas vamos a ver tenemos otras por acá buenas noches de donde habla buenas noches de donde habla dígame una idea yo soy pensionada de una AFP en la reforma no sería posible que los pensionados que tenemos créditos con los bancos la misma reforma pudiera hacer que nos pasáramos esos créditos con con la y luego que piensa gente para pagarme los intereses bueno el ministro de hacienda estaba anunciando unas reformas hoy pero no dijo cuáles no sé que esté contemplado en eso porque vaya yo soy una persona que tengo un crédito hipotecario y estoy pagando casi 9% de tasa entonces no sé si se podría cambiar ese crédito y que la AFP lo financiara con unos créditos más accesibles a los pensionados pues vaya gracias por su llamada gracias bueno ese es otro lío mire de desdolarizar de quitar el dólar porque antes del dólar estaba hasta mal veintipico por ciento y ahora la señora se queja hay un 9% un 9% yo creo que el tema bueno primero aquí no estamos yo siempre he creído que la desdolarización nosotros tenemos una ley de bimonetarismo que es diferente lo que aquí en el país está es una ley que permite la doble el dólar exactamente lo que pasa que la política estatal en un momento determinado fue restringir la circulación del colón y circular el dólar pero nosotros tenemos ley del bimonetarismo si así se aprobó bajo ese concepto bueno este vamos a recibir la última llamada buenas noches de donde habla Texas dígame que desea opinar buenas noches bien buenas noches buenas noches yo tenía una pregunta ¿cuáles son los planes que usted tiene para para el centro de San Miguel? pues yo quisiera que usted copiara lo que lo que le hizo San Salvador y también yo veo que siempre han dejado abandonado donde está el portal la plenera que está enfrente de la cancha Álvarez veo que eso tiene mucho potencial y es algo bien la última vez que fui lo vi que estaba bien abandonado y pues yo quisiera saber cuáles son sus planes para ver si pues este si puede hacer algo para que pues eso trague mucho turismo eso es todo Juan Miguel buenas noches vaya muchas gracias el amigo que acaba de hablar tiene razón es un portal muy bonito que al y es una calle bien ancha que se pudiera hacer algo así como le llaman como tipo el paseo del carmen pero en pequeño ahí pues es de trabajar duro con con secultura bueno aquí no puedo agarrar la llamada hoy es la última yo estoy igual como la señora que en el último niño buenas noches de donde habla muy buenas noches de donde habla amigo que hablamos de acá en el Chelsea somos del municipio de Cacao Pera dígame que deseo opinar muy bien no solo que hay que hacer llamado a la ministra de educación que en Cacao Pera están entregando las computadoras y yo tengo dos cuñados una que va a ir a primer año bachillerato y el varón que va a ir a segundo año bachillerato y dijeron que a ellos no les toca computadoras es que va por etapas el presidente el presidente y su discurso dijo que las computadoras eran para todos y iban a empezar a repartir el primer bachillerato hacia abajo y allá solamente están entregando que si eres de arena se le da la bien que si eres de arena se le da la bien buenas noches bueno esta si era la última de verdad igual que los diputados por esta única vez esta única vez si me hubieran dado tres años más dije los diputados me porto bien bueno doctorazo para cerrar el programa algo que se le haya quedado algún mensaje que le quiera mandar a la población especialmente no nos hemos referido a la diáspora no a que les negaron el voto que volvieran a votar vinieron 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 masivamente y quizás fue impactante pero muy impactante la presencia de los salvadoreños que se abocaron al país para venir a dar su voto quizás esa es la prueba más fehaciente de la conciencia que el salvadoreño está tomando del poder del voto popular alguien me escribió cuando yo lo solicitaba y me dijo es que nosotros salimos del salvador pero el salvador vive dentro de nosotros siempre y me impactó bastante de tal manera de que en honor a esa diáspora que ante la negativa del voto en el exterior se volcó precisamente a nuestro país a ayudar para que esto cambiara nuevas ideas ganan asuman la responsabilidad histórica que les corresponde y no le fallen al pueblo salvadoreño Julio lo que pasa es que las personas que viven en extranjero vivían les metieron en el chip y vivían culpando ya sea arena o al frente porque por la guerra por los asesinatos por los miedos de la escuadrana de la muerte miedo a que los mataran muchos y muchos no tenían opción y ahora que los ven juntos les ha dado una indignada pero una indignada porque dicen ok nosotros fuimos el conejillo de India del jueguito de los dos es más debo decirte y comparto contigo que estos son los verdaderos héroes que han mantenido este país por tanto tiempo que lo han mantenido 600 mil millones no pararon ni en la pandemia las remesas aumentaron y ese sueño americano que muchas veces es pesadilla debo decirte hay que saber mucha gente no sabe lo que nuestros compatriotas sufren no solo para llegar y ahí contesto tu pregunta mucha gente no tenía alternativa porque sabía que si se quedaba se lo quebraba o ya se habían quebrado la mitad de la familia entonces por lo menos puede ser que muera en el camino si pero puede ser que llegue pero si me quedo creo que todo eso quedarse era más seguro morirse que arriesgarse que arriesgarse yo creo que hay una deuda histórica con toda esa días ahora tenemos 3 millones de compatriotas viviendo solo en los Estados Unidos que de alguna manera han dejado sus raíces es una deuda con ellos para resolverles el problema del voto en el externo o de crear las condiciones para que vuelvan a su país que eso debería de ser eso debería de ser y yo creo que la política americana también debería ponerles a ojo es mejor crearle las condiciones a estos países quien se quiere ir de este país a otro con un idioma diferente con una cultura diferente con costumbres diferentes y que los gringos caigan no es fácil no es fácil yo creo que ojalá este país abra las puertas se generen las condiciones para volver a ese montón que muchos añoran esas torres vetuscas esa caída del sol dijéramos a las 4 5 de la tarde el majagüal el atol el atol a las 5 de la mañana bien ese queso duro blandito ahí en San Miguel es dulce pero a mi me gusta echarle frijol porque es de aquí y chilito frijol ya vean doctor ya está no está recetando ya tragué bueno amigos en Tejutla gracias por venir a mi entrevista y amigos recuerde amar a Dios sobre todas las cosas buenas noches debates opiniones entrevistas en tu programa hablemos